Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta que se hace en tan solo 20 minutos y que no va a faltar nunca en vuestras celebraciones. Hoy voy a hacer sopa de pescado nórdica. Comenzamos con la receta y el primer paso va a ser la mantequilla. La tenemos que derretir completamente para luego pochar las verduras. Para esta sopa necesitamos varias verduras, entre ellas por ejemplo boniato, puerro, zanahoria y patata y hay que cortarlo si es posible lo más pequeñito posible y que sean todos más o menos del mismo tamaño. Bueno, tenemos ya la mantequilla caliente, se ha derretido del todo y comenzamos poniendo el puerro. Una vez que hemos pochado los puerros durante unos 3 o 4 minutos, añadimos el boniato y la zanahoria. Le añadimos un poquito de sal, esto nos va a ayudar a que poche antes. Lo movemos un poquito y si queréis que se haga un poquito más rápido, pues le vamos a poner la tapadera, lo vamos a dejar fuego lento, duró entre unos 5 o 6 minutos aproximadamente. Esta verdurita ya la tengo pochada, la he puesto antes que la patata, porque como son más duras, pues tardan un poquito más en cocerse. Ahora ya si le añadimos la patata. Lo removemos todo muy bien y ahora es el momento de subir un poquito el fuego y añadirle el caldo de pescado. Yo lo he hecho casero, pero si no, también lo podéis comprar ya hecho. En la parte superior, como veis, queda como una espuma. Y aunque no es que sea nada malo, pero la verdad que por la representación queda mucho mejor quitársela. Así que con la ayuda de un pocillo, pues poquito a poco, lo vamos quitando. Añadimos la harina de maíz con un poquito de agua. Lo disolvemos muy bien. Y cuando tenemos la sopa, ya prácticamente todas las verduritas están ya casi blandas, procuramos que no estén del todo. Y ahora le añadimos la harina. Después le añadimos la nata. Y en el momento que comienza a hervir, ya echamos el pescado y tenemos la sopa prácticamente ya terminada. Es el momento de poner el pescado, porque como sabéis, tanto el bacalao como el salmón necesitan muy poca cocción. Si lo cocemos mucho nos va a quedar muy seco. Así que esto lo ponemos ya al final y lo cocemos durante unos 3 minutos aproximadamente. Añadimos otra vez un poquito de sal. Le ponemos un poco de pimienta molida. Si es recién molida, os va a dar muchísimo mejor sabor. Y lo dejamos hervir 3 minutos. Tenemos ya la sopa terminada y ya solo nos queda ponerle por encima eneldo. Si no tenéis eneldo, le podéis poner cilantro. Los dos le van a dar un sabor delicioso. Bueno, ya solo nos queda quitar el fuego y dejarlo reposar un par de minutitos. Mirad qué aspecto tan riquísimo tiene esta sopa. Bueno, y el aroma ya ni os cuento. Estoy deseando que la probéis en casa. Yo en todos mis vídeos pretendo mostraros que no hace falta estar ahora en la cocina para hacer un plato realmente exquisito. Bueno, tenemos la sopa y ahora lo que vamos a hacer va a ser ya presentarla. Esta es la sopa preferida en mi casa en todas las celebraciones. Siempre la hago porque sé que a todo el mundo le va a encantar. Como sabéis, yo siempre intento en todos mis vídeos hacer recetas que sean muy fáciles y sobre todo despertar vuestra curiosidad para que probéis platos no solo de España, sino de muchos países. Esta sopa es típica en Suecia y en Noruega y la hacen en casi todas las celebraciones. Y estoy segura que tú cuando la pruebes la vas a hacer en tu casa, en los cumpleaños, en Navidad, en cualquier época. Bueno amigos, yo espero que esta receta os haya gustado. La pongáis en práctica en casa y os pido que por favor que os suscribáis a mi canal que es completamente gratis. Que le deis a la campanita que hay debajo para que cada vez que yo suba un vídeo os avise. Bueno amigos, os espero a todos en el próximo vídeo. No faltéis, eh. Hasta pronto.